Yeah, Jenny Brown, Dream Beat Mucho calle pero también tengo clase Wish I could love you, baby, pero no me nace Tú estás empezando, ya yo superé la fase Lo mío es gringo, así que foco el culo y pase Mucho calle pero también tengo clase Wish I could love you, baby, pero no me nace Tú estás empezando, ya yo superé la fase Lo mío es gringo, así que foco el culo y pase Este invierno asegurao, no paso frío Estoy trabajando, la ambición es multimillo Soy un diamante en bruto, todos quieren mi brillo Donde yo piso hay elegancia, mucho estilo Siempre destaco, man y gano un camequillo Los seguidores no definen mi bolsillo Van a pagar si quieren verso o estripillo Con este don aún no es cuanto estoy matando Mi flow cabrón es lo que le estén envidiando Mi mamá sabe que en la vida estoy gozando Con las mujeres me va bien, me estoy curando Mucho calle pero también tengo clase Wish I could love you, baby, pero no me nace Tú estás empezando, ya yo superé la fase Lo mío es gringo, así que foco el culo y pase Mucho calle pero también tengo clase Wish I could love you, baby, pero no me nace Tú estás empezando, ya yo superé la fase Lo mío es gringo, así que foco el culo y pase Mucho calle pero también tengo clase Wish I could love you, baby, pero no me nace Tú estás empezando, ya yo superé la fase Lo mío es gringo, así que foco el culo y pase En la grandeza me senté, me rechazaron Hoy agradezco a los que por mí lucharon ¿Dónde estabas tú cuando la mano mancharon? Hoy en día soy así, es porque mi hermano mataron No se preocuparon, ni siquiera me cuidaron Muy lejos me llevaron y con todo se quedaron Muy lejos me llevaron y con todo se quedaron Mucho calle pero también tengo clase Wish I could love you, baby, pero no me nace Tú estás empezando, ya yo superé la fase Lo mío es gringo, así que foco el culo y pase Mucho calle pero también tengo clase Wish I could love you, baby, pero no me nace Tú estás empezando, ya yo superé la fase Lo mío es gringo, así que foco el culo y pase Eh, me ningué, me ningué, me ningué Lo mío es gringo, así que foco el culo y pase Lo mío es gringo, así que foco el culo y pase